En ti Yo descubrí mi gran amor, me enamoré Pero el tiempo te hizo ser tan diferente Que nos llevó a un triste adiós Creí que llegaríamos juntos a la eternidad Y hoy con mi llanto veo la triste realidad Que te vas, que te vas y no sé si volverás Te vas y cuando estés lejos de mí me extrañarás Y musitando mi nombre pronunciarás Y en tus mejillas los lágrimas rogarán Ya verás Te vas Pero una voz dentro de tu alma te hablará Y te dirá que un hombre fiel te esperará Para que calmes esta fría soledad Te vas Te vas Te vas Te vas Y cuando estés lejos de mí me extrañarás Y musitando mi nombre pronunciarás Y en tus mejillas los lágrimas rogarán Ya verás Ya verás Te vas Pero una voz dentro de tu alma te hablará Y te dirá que un hombre fiel te esperará Para que calmes esta fría soledad Te vas 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 Y Te vas Y Gracias por ver el video